Como sabemos en los videojuegos todos tienen su propia historia y nos quedamos con la duda sobre qué pasa después de dichos acontecimientos y de sus protagonistas, siempre se hacen suposiciones y especulaciones mediante diálogos que dicen a lo largo de la historia como en algunos casos, o se hacen hipótesis dependiendo del personaje, y en la saga GTA no es la excepción respecto a esto, donde en más de una ocasión se hace especulaciones sobre los protagonistas de las entregas, donde en ocasiones no se sabe nada después de su historia. Hola a todos. El día de hoy volveremos a tocar nuevamente y por última vez con un tema que se ha debatido mucho en la comunidad y que recientemente he visto que algunos ya piensan diferente respecto a este tema. Muestren que el gánster sea CJ. Es decir, esta teoría entre comillas se puede desmontar simplemente de... No, no, al final si se venga, ¿por qué Tony lo mata y eso fue confirmado por Rockstar? Silencio, a pesar de que esto no llega a ocurrir, en GTA Liberty City Stories vemos el trauma que lleva Sal debido a la traición de CJ, llegando a apuntarle a... Por lo que en este video, el video número 100 en este canal, y que mejor manera con un re-wallet de mi primer video del GTA San Andreas, hoy veremos la teoría de que Tony Cipriani acabó con CJ. El análisis final. Pero antes de empezar, para los nuevos que no sepan de esta teoría, haré un repaso rápido del contexto, bueno todo esto se origina después de acabar con el atraco al Casino Calígulas y recibir la siguiente llamada. Para años después en la salida de GTA Liberty City Stories en la contraportada decía que Tony Cipriani regresaba de Liberty City, tras escapar por acabar con un gánster importante, esto en la versión en español de la portada del juego. Y debido a ese detalle muchos pensaron que ese gánster fuese Jota por la relación que tenía Tony con Salvatore por ser su mafioso de alto nivel, y con la llamada anteriormente mencionada. Años más tarde tras el décimo aniversario de GTA 3, Rockstar sacó preguntas y respuestas de GTA 3, y muchos preguntaron sobre el cartel de GTA 4, sobre a qué se refería y con la respuesta que dio Rockstar sobre que las historias de estos personajes ya estaban finalizadas pero muchos entendieron mal, haciendo pensar que todos murieron por muchos años, y así haciendo que muchos creyeran que esta teoría es verdad. Pero como todo en la vida, hay gente que piensa diferente como mi caso yo duraba de esta teoría, por eso tengo varios vídeos acerca del tema, y muchos más dieron su versión desmintiendo esta teoría y viceversa pero el detalle es que el canal de Skarkov subió un vídeo referente al tema mencionando lo siguiente. Hace mucho tiempo, y por mucho estoy hablando de años, vi un post donde mostraban una conferencia de prensa de un evento, en el que podíamos ver un panel con gente de Rockstar, y abajo, un artículo en el que nos mostraban una entrevista realizada sobre Grand Theft Auto, y en esta entrevista se encontraba el tema de Tony Cipriani y Cieidi. Resulta que es acá donde confirman esta famosa teoría. Pero en el momento en el que tuve que investigar para el vídeo, cuando quise volver a encontrar este post, no encontré nada. Esto hizo que muchos pensaron que la teoría era 100% oficial, sin tener una muestra de la conferencia si era real o no, haciendo que ahora muchos debatieran sobre la veracidad de la conferencia y de la teoría, y así haciendo que el tema no llegara a un fin. Ojo no estoy diciendo que el Skarkov es un mentiroso por lo que comento en su vídeo, sino que esto hizo que muchos pensaran que con ese comentario la teoría es real y de que se sucedió, sin poner algo relacionado a una muestra, de que si hubo dicha conferencia y confirmación por parte de Rockstar, ya que esta teoría hay muchos fallos tanto argumentales como lineales que veremos a continuación. El problema inicia desde aquí, desde la portada del juego en su versión en español, ya que si revisamos la versión en inglés de esta portada dirá lo siguiente. Esto lo comenté en otro vídeo pero de forma muy breve, esta palabra se refiere en la mafia sobre alguien importante, un pez gordo, un capo, un rival muy importante, alguien que ya fue bautizado como se le dice a uno que ya es como de la familia de la mafia, y el problema aquí es que en español esta palabra no tiene una traducción exacta, y por eso pusieron la palabra gánster como a lo más relacionado acá en Latinoamérica, pero otro detalle para quienes sean muy observadores, es que CJ nunca se consideraba un gánster, esto se muestra en más de una ocasión a lo largo del GTA San Andreas desde que iniciamos el juego. ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más mire? Y ya sabes eso. You nunca desde que te dije, ¿ içe? ¿Fuién? I necesito a ir ver las cosas en la iglesia. Yo siempre hempado a la iglesia, siempre heدado de lo que es real. Ese, man. S*** es lo que haces ahí. No quiero estar en la iglesia. No, eso es exactamente lo que quiero estar. ¿Qué haces por la iglesia? Man, ¿qué haces la iglesia en la iglesia de mí? Always dragas a mí de eso. Ever since I got off the hill, shipinado crap. That es todos los sueños de la iglesia. La historia del juego refleja como afecto el atraco del casino a la familia Leone, iniciamos el juego con un Tony regresando de Liberty City tras escapar 4 años de la ciudad, aquí hay un error de esta teoría y el detalle es que porque Tony escaparía de Liberty City y en este caso debía ser de San Andreas, otro detalle es el tiempo en los años que tienen estos, si bien sabemos que San Andreas se basa en el año de 1992 y Liberty City Histories en 1998, hay un detalle muy importante en esto y es que no sabemos el mes en el que iniciamos la historia de estos juegos, lo único que se sabe es que Liberty City Histories es a inicios del 98 y como se sabe esto, hay un detalle que muy pocos se habrán dado cuenta, si nos vamos al puente Kalaham y nos acercamos al signo que está a un lado del puente nos dirá lo siguiente. Como ven dice que el puente se terminará en mayo, por lo que Tony regreso a inicios del 98 pero es lo único que se sabe, y en GTA San Andreas no se sabe nada si es a inicios, mediados o finales del 92, si en 1998 le restamos los años que Tony se escapó que fueron 4 años, esto da en el año de 1994, si bien hay 2 años de diferencia, Tony no pudo ir a San Andreas por CJ fácilmente, ya que ir por el sería más complicado tras el poder que este obtuvo a lo largo de la historia del juego, y tomando en cuenta que Tony se tomaría su tiempo al igual que con el mafioso importante que eligió, para acabar con alguien se toma tiempo para que salga como se planeó, e igualmente volvemos a lo mismo, no hay una fecha exacta solamente sabemos los años, pero la fecha por lo que no es posible que esto pasara. Y en la historia nunca se menciona de CJ en el Liberty City Histories, pero si vemos como afectó la pérdida de dinero tras el atraco del casino, no se menciona mucho pero si se hace referencia de ello, generando un trauma en Salvatore como se ve en más de una ocasión en varias escenas del juego, incluso siendo inseguro del mismo Tony por los problemas que pasaba la familia en aquella entrega. Cuando acabamos con la historia del juego, todos sabemos que CJ se va de gira con Mad Dog, luego de llegar a su casa y mostrar su disco de oro tras el éxito de su nuevo disco, y por ser el manager, por lo que esto hace más difícil que este haya sido liquidado por Tony tras estar fuera de San Andreas, y estar en constante movimiento de ciudad en ciudad, como comenté hace tiempo y en otros vídeos, una gira musical de un álbum puede tomarse mucho tiempo hasta llegar a años y quitando los conciertos por festivales, invitaciones a programas, etc. Creo que con esto es más que suficiente que esta teoría la verdad es falsa, todo esto debido a un error de traducción en la portada del juego y por relacionarlo a una simple llamada de las tantas que recibió CJ a lo largo del juego, también agregando por la confusión que dio Rockstar acerca del mural de GTA 4, y de la supuesta conferencia, por lo que no, esta teoría nunca pasó realmente así y como esta, hay muchas teorías inventadas en la saga GTA que igualmente que por malentendidos y confusiones hacen que no tengan fin. Y en esta entrega a la gran mayoría de los misterios, se deben a bugs que ha tenido el juego, o por malentendidos como en este caso, y cada día muchos de los misterios tan famosos, se han estado desmintiendo pero también se han descubierto misterios nuevos o teorías acerca del juego con argumentos y bases, solo que teorías como esta solo hacen desinformación, haciéndolas pasarlas como real, aquí solamente lo que hacemos es informar, analizar a profundidad las teorías y darle una explicación más acertada, realista y que tenga sentido, ya que en todos los vídeos que he realizado de esta teoría, doy mi breve análisis y argumento y siempre se termina desmintiendo, nunca lo hago con la intención de defender a tal protagonista, aquí somos neutrales a la hora de analizar, porque hay gente que piensa que esto es por defender a cierto personaje pero no, siempre se genera un debate en los comentarios pero ese no es el punto, acá se desmiente o se comprueba, por lo que doy por acabado a este serie de vídeos relacionado a esta teoría. Y bueno gente, hemos acabado con este vídeo número 100 del canal, créditos a los vídeos que se usaron de fondo y apoyo para este vídeo, sus canales estarán en la descripción del vídeo para que apoyen su contenido, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!